Yo escuché más o menos la mitad de esta versión de Horacio y esta de Jorge, así que corro el riesgo de repetir cosas que ya se han dicho y aún si me conviene ese riesgo, hermano, no escuchar lo que he hablado aún antes, pero vengo de una colocación de una bondosa por dos compañeros desaparecidos que además tenían la particularidad de ser parientes míos, pero que además tenían la mayor particularidad todavía de que eran parientes míos que militaban conmigo y yo los conocía, cosa que a quienes militaron en los años 70 les parecería menos absurdo de lo que prima facie parece. Así que fue un encuentro muy emotivo también con bastante de familiares, más en el sentido político. Y la verdad es que viene bien la idea de estos actos, más allá de que hoy a mí me hubiera venido tal vez mejor venir temprano Carta Abierta, porque me parece que en este momento tan difícil que vivimos todos, pero que además en particular en el movimiento de derechos humanos, se ven aflorar en estos actos dos características, dos formas de pensar, dos propuestas, de algún modo, que me parece que son fundamentales en este momento y que las cuales me atrevería a decir, aunque es una formulación muy genética, que alguno interpretará su modo, que se pueden resumir el modo en que tenemos que pensar esta coyuntura. Y me parece que esas dos formas de pensar, de reaccionar, tienen que ver por un lado con el no retroceder un paso. El movimiento de derechos humanos no puede retroceder un paso cuando se están planteando cosas tan tremendas como las de Lilita Carrió con respecto a la temperatura de los juicios. No puede dejar de resistir la política que se lleva adelante hoy en los espacios de memoria, que cada día están más limitados, cada día aún más desfinanciados, y que tienen la permanente amenaza de no saber hasta cuándo van a subsistir. Y por otra parte, esto me parece que, algo que escuché de lo que dijo Nación, es una característica general que debe tener nuestra actitud frente al gobierno de Macri y en todos los órdenes, porque evidentemente las reformas que se han planteado, este reformismo permanente que, como alguien dijo, se asocia a Trofi, pero en realidad para hacer la política de la ultraderecha que tiene el mundial, implica no sólo una transformación predecida tan profunda que sería doblemente peligroso aceptarlo, sino que de algún modo me parece que si no intentamos poner una valla a este proceso de contrarreforma, como recién se lo mencionaba, cada vez más difícil encontrar el apoyo social como para enfrentar a este gobierno. Y la segunda característica, no es contradictoria con esta, es que esa firmeza, ese no retroceder ni un paso, tiene que ir acompañado de buscar ampliar nuestro espacio en todo lo que sea posible. porque acá estamos enfrentando a un gobierno que, como todos sabemos, viene de ganar las elecciones, que tiene una legitimidad de origen doblemente o ratificada, si se quiere, y sabemos además que existen sectores que apoyan el gobierno o no, producto de una cierta, o para decirlo más fácil, no porque apoyen claramente sus políticas económicas y sociales, sino porque están bastante confundidos respecto a la gravedad que pueden tener algunas políticas, y por otro lado, que han comprado en buena medida el discurso de la demonización del kirchnerismo y del que se robaron todo. Entonces me parece que es una coyuntura donde nosotros tenemos que dominar el desánimo, la tendencia que razonablemente a cualquiera puede llevar a decir, bueno, esto no es momento de resistencia o de pelea, y, pero por otro lado, tenemos que tener claro que no es el momento para pelear de cualquier manera, es el momento de pelear para ampliar nuestro espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Yo recuerdo el discurso de Cristina en Arsenal, el último, cuando, después de la elección, y dijo dos cosas tan absolutamente ciertas como insuficiente, según ella misma después aclaró. La primera es que el kirchnerismo quedaba convertido después de esa elección en la principal fuerza de oposición. Esto es muy difícil de discutir, porque no solo el 37% de la provincia Rosales tiene una contundencia que ningún otro sector político puede exhibir, sino que, además, incluso en el terreno parlamentario también, se ve que la disminución de los doques del masismo y la relativa permanencia del FGB, o del Unión Ciudadana, en este caso, pero además eso no puede discutirse porque la coyuntura sigue polarizada entre el macrismo y el kirchnerismo. Es un dato de la realidad que quiere hacer política, tiene que empezar por aceptar eso. Aceptar no significa pensar que todo tiene que ser igual, pero por lo menos hay que aceptar. Y lo segundo que digo que distingue un rato o después es que, dado que éramos la primera fuerza de oposición, íbamos a hablar con las otras fuerzas de oposición. Y esto también pareció el colpo de lo razonable, porque ¿con quién vamos a hablar? En el terreno, no no de la oposición institucional, sino con las otras fuerzas que, más o menos, pero dicen tener diferencia en el gobierno. Bueno, las dificultades empiezan cuando uno dice ¿quiénes son o betines son esas otras fuerzas? Porque esas, las tres fuerzas que podríamos mencionar en términos parlamentarios, en otros no tendrían tanta existencia en todos, el masismo, lo poco que quedó de rondazo y la izquierda del FIT, dicen públicamente que no tienen alianza con el kinderismo. Entonces, esto más allá de que sea bueno o malo, yo creo que es malo, que deberían decir que priorizan por sobre toda otra consideración o violencia la alianza en contra del matrimonio, pero de cualquier manera, bueno o malo es un dato de la realidad. Porque, y me parece que es una realidad muy particular, donde todas las referencias que yo hago habitualmente, hice hoy acerca del heroísmo de nuestros compañeros y la necesidad de que nos marcan un camino, cosa que pienso con más fuerza que nunca, van necesariamente acompañadas de decir, bueno, pero estamos en una coyuntura muy complicada. Y entonces en esta coyuntura salimos con coraje, con voluntad, con decisión, pero también escuchando a la gente y pensando qué tiene de nuevo esta realidad para que nosotros podamos encontrar el abuelo del mate. Porque de lo contrario me parece que corremos el riesgo de hacer una oposición más declarativa que otra cosa y de que las formas de oposición al gobierno que van a existir no nos tengan como protagonistas importantes y eso no es malo por una cuestión de que todos queremos ser protagonistas, sino es malo porque van a ser formas de oposición mucho más débiles, mucho menos ambiciosas, mucho más negociadoras, etc. Esto me parece que es fundamental porque yo creo, no quiero hacer precisiones porque por otro lado se podrían tomar muchos discursos míos en carta abierta y decir vos también planteaste algo que a lo mejor se podría interpretar así y si no lo dicen en alguien acá mejor, pero en la calle me encuentro con mucha gente que lo dice, creo que hay a veces un modo de plantear las cuestiones que se parece más a un enfrentamiento para mantener de algún modo nuestra posición, para mantener la grieta, para monopolizar el lugar de la oposición que un discurso que tiende a ver cómo transformamos la situación actual y somos capaces de generar una propuesta que convoque a sectores más amplios y que al mismo tiempo no renuncie a la iniciativa que nosotros tenemos que intentar seguir teniendo en la coyuntura, a la hegemonía que tenemos que mantener en el movimiento de masas a la necesidad de discutir las propuestas y los programas para que no se inclinen en una dirección que no sea la que nosotros planteamos. Por todo eso, uno puede discutir el término resistencia. Yo quiero aclarar sin arrogarme ningún tipo de prioridad porque creo que eso surgió al día siguiente de la derrota electoral, pero recuerdo que por lo menos en aquel acto, o va a la asamblea, pero en la calle que hicimos en el parque centenario, que como siempre le gusta citar a Carlos Girotti, fue como una primera definición, cuando todavía muchos no sabían cómo salir a plantearse el término de un nuevo gobierno, creo que yo también usé la palabra resistencia. Y la vuelvo a usar ahora, porque creo que sí, Macri pretende imponer la contrarreforma laboral, hay que resistir, porque eso no se agota simplemente con la discusión parlamentaria, no se agota simplemente en una negociación con los gobernadores, tiene que ser aceptada o rechazada por la movilización social, y eso es una forma de resistir. Y lo mismo podríamos decir en el terreno de las políticas de derechos humanos y de memoria, cómo lo vamos a resistir con todas las fuerzas que tenemos, propósitos como el que está adelantando Carrió, de volver marcha atrás con los juicios. ¿Cómo lo vamos a resistir un editorial como el de la Nación del otro día, que acusa a Estela Carlotto de ladrona, entre otras cosas? Es decir, ya no es la crítica al extremismo, es el propósito deliberado para lo cual, buena tica para costar, dio el caso de Jock Lender, obviamente, y la experiencia de sueños compartidos, pero es, entonces, apoyándose en eso, tratar de rellar al movimiento de derechos humanos lo que tiene de más fuerte, o lo que es además, hasta ahora, lo menos discutible, que es lo que tiene como símbolo ético, de otro modo, de mirar la política, la militancia, la sociedad, el país y el mundo. Ahora, esta resistencia, aquí lamento no haber escuchado todo Horacio, que esta resistencia tiene o se tiene que dar en un marco donde hay dos situaciones que lo hacen un poco diferente a otras. Nosotros en la Argentina tenemos un ejemplo histórico, valioso, no es que es la única resistencia, ¿no? Y no estoy hablando tampoco de los gauchos de Güemes, cosas que más o menos todos acordaríamos. La resistencia, cuando uno dice la resistencia, es incasificativo, en la Argentina es la resistencia peronista. Y la resistencia peronista se hizo absolutamente legitimada por la prospección del peronismo. Es decir, era la resistencia de los trabajadores y los sectores pobres, los sectores más populares de la sociedad argentina, que no solo se veían explotados por las políticas económicas, etcétera, etcétera, sino que además habían sido formalmente excluidos del sistema político. Hasta llegó a darse la desfachatez de una reforma de la Constitución con proscripción, como fue la de 1957. Entonces, esa no es la situación actual, obviamente. En segundo lugar, no solo esta resistencia se hace con un gobierno contra un gobierno legítimo, legitimado por los resultados electorales, sino que nosotros tenemos la posibilidad, y malo sería despreciarla, de, en un terreno institucional parlamentario, también juntar bastantes fuerzas para paralizar algunas iniciativas del gobierno. Y entonces, obviamente, hay, aunque también, nosotros podremos encuadrar eso dentro de la resistencia, y no sería equivocado. Porque, como decía Blasio, hay muchos niveles y muchas formas de resistir. Pero, lo que sí es cierto, que no vamos a convocar, por ejemplo, a los gobernadores del interior a la resistencia. Yo me conformaría con explicarles, o presionarlos, si es posible, con la movilización de la gente, de que sería conveniente para ellos votar esto en contra, o, más claramente, mostrar cuáles son los perjuicios que derivarían de la aprobación federal. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos que mantener la firmeza para plantear que no vamos a aceptar absolutamente ningún punto. No haber tomado tal vez conciencia desde el primer momento lo que significaba el grado de extranjerización de la economía argentina, el peso de las empresas transnacionales, todo eso me parece que nos obliga a nosotros como grupos intelectuales a pensar en un futuro cómo se parte de esa revisión, de algún modo, de nuestras limitaciones. Pero, por otro lado, nosotros hoy estamos condenados a aliarnos con los que no creen en esa profundización del programa. Entonces, frente a esto, hay dos caminos. Yo puedo engañarme y decir, le voy a proponer a masa la socialización de los medios de producción porque de esa manera lo comprometo. Bueno, de esa manera pongo a propósito este ejemplo tan absurdo porque no quiero empezar a introducirme en una discusión que es mucho más complicada. Simplemente estamos en los prolegómenos. Pero, si yo hiciera eso, lo que estoy haciendo es de alguna manera justificar la no participación de masa en una movilización o en un acuerdo parlamentario que perfectamente tal vez se podría lograr si nos invitamos a rechazar la reforma laboral o la reforma positiva del gobierno. Entonces, de esa paradoja en la que nosotros estamos, que hemos visto la necesidad de profundizar el proyecto y al mismo tiempo no estamos en las mejores condiciones políticas para profundizarlo, y no es algo que nunca se haya planteado en la historia. Ahí, hay muchos antecedentes que no podrían servir para pensarlo, pero creo que esto no implica que nosotros cuando hagamos, por ejemplo, el Congreso que se piensa hacer o los debates que tenemos que seguir haciendo, no digamos que sin alguna forma de intervención clara del Estado o del control del Congreso exterior es muy difícil garantizar un proceso de crecimiento en la Argentina, creo que tenemos que decirlo, pero creo que tenemos que ser conscientes que estamos en una etapa en la que de algún modo estamos preparando las condiciones para poder empezar a ponerle límites a este gobierno. Entonces, nuestro discurso, nuestra actitud tiene que ser esa. Porque me parece que lo que se está jugando en esta Argentina del 2018 que ya se nos viene es la posibilidad de que la ambición desmedida de este gobierno que de pronto mandó todas las reformas juntas, que por cuestiones tácticas antes de la elección dijo que bueno, que no era tan grave, que la reforma laboral iba a ser sectorialmente con lo gremio porque no tocaban las leyes y que ahora están barriendo con toda la legislación laboral, previsional, social. Bueno, que podemos ponerle límites y ponerle límites al gobierno significa fortalecer a la oposición porque en última instancia la gente que no anda contra Macri vota por dos cosas que nosotros tenemos que entender y tenemos que ver cómo contribuimos a cambiar esa situación. La primera vez porque ha comprado el discurso antikinerista y prefiere tolerar ciertas cosas que no comprende o no nos beneficien en el terreno de la economía a que vuelvan los que se robaron todos porque al que cree consecuentemente en el discurso del que se robaron todos por más ridículo que sea tiene que pensar también que si vuelven los que se robaron todos nos morimos todos porque ya se robaron todos ¿qué van a robar? y por otro lado porque hay todavía una dificultad para visualizar qué sería la alternativa a la que cuando nosotros discutimos bueno si la campaña electoral fue adecuada el discurso no fue adecuado y habría que haber dos discursos no solo uno uno en la paz o otro en la paz en realidad me parece que la discusión de fondo no es solo esa sino cómo planteamos una alternativa que juegue claramente como alternativa en este momento y una alternativa se plantea en función de dos cosas de coherencia intelectual porque no se puede plantear una alternativa hasta el momento que para la inteligencia más mediana resulten contradictorios imposibles de llevar adelante y al mismo tiempo había mediana política entonces uno podría decir que matriz representaba algo así como lo malo conocido y nosotros representábamos algo que no estaba tan claro a qué iba a llevar y no estaba tan claro no solo por nuestras limitaciones porque de su cierre manera frente a las pavadas que decían a nosotros el discurso de nuestros candidatos sonaba mucho más profundo mucho más claro mucho más cercano a la verdad por así decirlo de las cuestiones que nosotros pero políticamente era mucha gente que siempre vota por el orden que en última instancia no vota por el cambio sino cuando lo ve muy posible o tan incontenible que ya no tiene sentido discutirlo eligió de alguna manera este discurso del gobierno antes que precipitarse en dos situaciones que le podían parecer peligrosas la vuelta de los que se robaron todos y por otro lado la gestación de una coyuntura que iba a ser una coyuntura de inestabilidad política yo creo que esto tiene mucho que ver con el rol que carta abierta decía a mí me parece que en la Argentina la tarea que hoy está planteada es una tarea que prima fácil aparece como muy diferente por lo que es casi contradictoria no quiero cargar términos manigativos porque por un lado todos aceptamos que el kirchnerismo tiene dificultades eso es para crecer pero al mismo tiempo lo creo que tenemos claro que abandonando el kirchnerismo la experiencia de los kirchneristas lo que hizo el pueblo argentino en estos dos años los avances y lo que necesariamente ni es la base de un programa futuro no hay posibilidad ninguna de crear una proposición que pueda plantear una alternativa por moderada que fuera esa alternativa o una alternativa que fuera progresiva frente a Marx pero la gracia de la política es resolver las cosas que parecen imposible a la historia también que el peronismo volviera al poder parecía algo imposible imposible en el terreno lógico no solamente en la revolución de fuerza porque había muchas fuerzas políticas que entrela el ejército que era fuerza política principal que había asegurado que el peronismo no volvía o por lo menos que el peron no volvía en ese momento era como decir el peronismo entonces aquí también hay muchos que están dispuestos a afirmar que el kirchnerismo nunca va a volver nosotros tenemos que inspirarnos en aquella experiencia histórica pero al mismo tiempo también comprender que estamos en una situación de mayor debilidad porque Perón volvió cuando todo el arco político argentino salvo el radicalismo que alguien tenía que enfrentara pero de cualquier manera el radicalismo era una expresión muy pobre como se ve en las elecciones del 73 con todo el arco político argentino había comprendido la necesidad de la unidad y nosotros tenemos que generar las condiciones para que acá se construya un frente que tenga un programa que ataque cuestiones plantea oposición a los aspectos centrales de la política del pacrismo y que al mismo tiempo pueda convocar a los sectores más amplios de la sociedad y esto no solo para ganar una elección porque las elecciones se pueden ganar con el 37% a lo mejor si el día mañana hay alguna otra dimisión y después se van a hacer un vuelo sino para poder terminar sino para poder garantizar que se está gestando un movimiento para transformar esta situación y para eso hay algo fundamental es la prioridad de la lucha social y del movimiento social nosotros no vamos a parar esta ofensiva contra los derechos sociales contra el salario contra las jubilaciones contra las cosas más sentidas de la mayoría de los argentinos con propuestas que no pongan eso en el terreno principal y para eso hay que plantearse cómo se aporta a la movilización desde el terreno de los sindicatos y de las organizaciones sociales por más limitadas que sean las ganas que tengan unos cuantos dirigentes sindicales para organizarse pero si no apostamos a que frente a este proyecto que pretende cambiar tradiciones que son ya anteriores incluso al peronismo va a ser muy difícil pensar seriamente en la posibilidad de frenar el matrimonio en el 2019 a mi me parece y con esto si que termino me parece que nosotros podemos jugar un gol muy importante en ese terreno si optamos no por el conformismo de seguir repitiendo lo mismo de siempre con la seguridad que vamos a enfrentar un lugar que nadie nos podrá discutir si no si nos jugamos y cuando digo nosotros me refiero al kirchnerismo no es sobre la carta abierta si nos jugamos a encabezar un nuevo frente social en la Argentina que reconozca todo lo que hay de nuevo en esta situación y que le ponga que le pongan en la Argentina y que le pongan a la Argentina y que le pongan